Hola y bienvenidos a su canal al estilo manga Hoy les traigo la segunda parte de Dibujando en Android con Ibis Paint Ya tengo aquí abierta la aplicación y hoy día vamos a ir a mi galería para continuar con el dibujo y voy al botón de editar y me carga ya el dibujo así que vamos a empezar para hacer la limpieza para esto vamos a ir a capas y vamos a crear una capa nueva pero vamos a fusionar la capa 3 con la capa 2 primero y para fusionarlas vamos a ir aquí en la barrita de la mano derecha en este botón de acá dice incorporar a la siguiente capa ahí le damos y ha fusionado la capa 3 con la capa 2 vamos a aprovechar y en la capa 2 vamos a bajarle la opacidad recordemos en esta barra de acá vamos a bajarle la opacidad porque no nos estorbe y vamos a crear una nueva capa a esta capa le voy a cambiar de nombre y para cambiar de nombre vamos a sacar los 3 puntitos y vamos a poner line art no sé que le llaman line art line word da lo mismo ok y vamos a regresar al dibujo ahora voy a elegir el negro y listo podemos elegir el color aquí en el círculo de color pero acá también tenemos en la paleta acá hay una paletita ahí le damos y hay colores ya predeterminados y vamos abajo pero vamos a modificar un poco el lápiz vamos aquí en este botón para seleccionar un lápiz y aquí podemos elegir pluma o pluma suave o pluma fuerte vamos a elegir pluma suave eso ya es a gusto de cada uno depende de como les guste que les deje el trazo pero hay otra opción más que es en esta manito que está acá arriba y ahí está hay un estabilizador así que y hay una forzar atenuación vamos a aprovechar esta característica ponemos en off para que se encienda bueno para que quede on encendido y luego de estar jugando un poco las opciones pues la atenuación así que está al 100% los dos para que esté más delgado yo creí que era al revés pero bueno es así al 100% para que al inicio y al final esté un poco más de grado y el estabilizador para que genere trazos más estables supuestamente pero bueno yo con esto me acomodo bien ya saben ustedes pueden encontrar la mejor opción pueden buscar una mejor opción a su gusto voy a achicar un poco el lápiz voy a dejarlo en esta vez en un 3.5 y nada hay que empezar a hacer el trazo por donde nos guste y me olvidaba de subirle la opacidad así que ahora sí que ya está y por fin ya terminé con todo el delineado pero los ojos no me convence mucho así que vamos a secarle el fondo vamos a dejar ver el boceto para poder ver bien el line art y por ahí parece que va bien pero vamos a ver la simetría para ver si hay algo que se pueda modificar para eso vamos a usar las capas y estamos en invertir lienzo horizontalmente ya he detectado algunos errores pero eso lo modifico ahora mismo un segundo y ahora sí que ya terminé de modificar el dibujito y otra cosilla que quería enseñarles que descubrí mientras modifica el lápiz es la facilidad con que uno puede hacer rectas aquí está en el estabilizador tenemos el lápiz activado el estabilizador en la parte de abajo a ver esta herramienta dibujo ahí hay en la última opción le damos en line y al momento de trazar el dibujo bueno se crea solamente líneas ahí podemos modificar las líneas a nuestro gusto ahora que está terminado vamos a guardarlo para publicarlo así que vamos a ir acá a back para regresar al menú y le damos acá abajo en los tres puntitos y vamos a ir a tenemos guardar foto como png o guardar foto como jpg pues ya vamos a ir a guardar foto como jpg listo está guardado luego ya buscamos ahí en la galería y una vez que ya hemos exportado nuestro nuestro dibujo como jpg para la publicación en nuestras redes sociales vamos a aprovechar y ver nuestro speedpainting seleccionamos el dibujo y le damos acá en el triangulito para ver nuestro speedpainting y mientras vamos viendo el speedpainting les recuerdo que estoy dejando en la descripción los enlaces a mis redes sociales facebook twitter e instagram si quieren saber algo más de mi y de mis dibujos estoy dejando también un enlace a mi otro canal de videos y relajos tiempo de relax donde recién acabo de subir un video con amigos liderío que me hizo renegar mucho también estoy dejando un enlace a mi blog de poesía que si les gusta la poesía pueden aprovechar y darse una vueltita por ahí no olviden que si el video les ha gustado pueden dejar sus likes para hacérmelo saber y de pasadita me dan ánimos para continuar y si compartieran este video sería de muchísima ayuda para mi y no olviden que pueden suscribirse para recibir las últimas novedades del canal conmigo será hasta la próxima y adiós chau chau